Vivimos en un mundo lleno de marcas. Casi todo las tiene. Incluso existen en nosotros, como humanos. Y no me refiero al color de piel o a la cantidad de dinero que poseemos, sino más bien a que nuestras acciones y pensamientos reflejan a dónde pertenecemos, la vida o la muerte, el cielo o la tierra, el odio o el amor. Cuando hemos elegido vivir por y con Cristo, habrá ciertos elementos que con su ayuda llegarán a ser naturales en todo lo que hagamos. Esto no significa que no se requiere esfuerzo de nuestra parte, sino que cooperando con el cielo, nuestra vida se asemejará a la de Cristo. Los creyentes que hemos sido invitados a amar a Dios y a los semejantes, necesitamos vivir con fidelidad y lealtad, pues el amor no puede existir sin estas dos características. Esto significa que no importa lo que suceda, se espera que nos mantengamos firmes en nuestras creencias. Ya que sin duda, lograr esto confirmará la identidad divina que está siendo colocada en nosotros. Tener paz, por no tener culpas que nos atormenten, no significa que nunca nos hayamos equivocado, sino que hemos arreglado las cosas con Dios y nuestros semejantes, por lo que no hay remordimiento que afrontar. Por supuesto, esto es posible cuando permitimos que Dios escriba su ley en nuestros corazones, pues ella nos evitará seguir el camino de la mentira y la maldad. Conocer la ley de Dios, pero sobre todo seguirla, es un desafío que debemos superar, pues entendemos la obediencia como una virtud que demuestra nuestro amor por Dios, además que nos permite reconocerlo como nuestro Salvador. Todo esto hacemos no para obtener la salvación, sino como resultado de ser salvos por su gracia. El resultado de tener estas virtudes en nuestra vida, será ser considerados como confiables ante Dios. Reflejaremos su carácter y estaremos listos para la vida eterna. Aunque la vida en la tierra puede ser complicada, procura vivir de forma diferente. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Todo el poder del cielo está a tu disposición en Cristo para vencer sobre el mal. Solo debes esforzarte y ser muy valiente. ¡Gracias!